Hola, buenas, ¿cómo están mis amigas y amigos de The Lion TV? Aquí estamos desde la ciudad de Colonia, como siempre, son las 7 y 30 de la tarde. Bueno, mucho frío en Colonia, como en algunos otros lugares, me imagino. A las 8 tenemos una nota con la banda Tiempo de Argentina, pero antes, antes, vamos a hablar con Guzmán González. ¿Quién es Guzmán González, para el que no lo conoce? Es el ganador de Yo Soy Yesti, el concurso oficial que está haciendo Yesti Prieto, el gran cantante de Caribe Conká, en sus páginas y en sus redes. Así que bueno, vamos a hablar con él un rato, antes de empezar con la nota de a la banda Tiempo, para que nos cuente un poco cómo fue ese concurso, y conocerlo un poquito más a él también. Es de San José, de Ciudad del Plata, así que bueno, vamos a estar charlando con él en minutos. Daniela Bento, saludo Daniela. ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde sos? Vamos ahora, cuando se conecte, este... Cuando se conecte Guzmán, vamos a hablar con él un rato. A ver qué nos cuenta, qué nos dice. Daniela Bento. Un grande, bien ahí, bien ahí. Vamos a hablar con él ahora, dentro de un ratito. Vamos a ver, ya le mandamos mensaje. Así que, vamos a ver si lo ubicamos. Ahí le mandamos. El primo de Guzmán, vamos arriba. Bien ahí. Mariela Laguarda, saludos. Sos Gabriel, bien ahí, bien ahí. Vamos arriba. Ahora estamos esperando a Guzmán. Ahí, ahí mando. Vamos arriba, ahí está Guzmán. Ahora cuando se conecte, vamos a hablar con él. Ahí mandó. Ahí está conectando. A ver, a ver. A ver. Bueno. Se complicó, me parece. Vamos de vuelta. Adrián Vitamina. Saludos, querido. Vamos arriba. Gran jugador. Ya le hicimos nota. Vitamina, vamos arriba. Se salió, dice Guzmán. Guzmán. Vamos de vuelta, Guzmán, a ver qué pasa. Vamos a probar, porque esto de las redes es medio complicado. No es fácil. No es fácil, Guzmán. Hay que tener paciencia con el Instagram. Yo lo voy conociendo a medida que voy haciendo cosas. Yo, como dije desde el principio, siempre usé Facebook y, bueno, YouTube, ¿no? El canal para subir videos. Instagram empecé a usar ahora. Y, bueno, es medio complicado hasta que no le agarrás un poquito a la mano. Vamos a ver ahora, Guzmán. A ver si podemos verte ahí. Buenas, buenas. A ver si veo, Guzmán. ¿Cómo andás, Juan? Vamos arriba, ¿todo bien? Bien, de bien. Se había salido. Sí, es complicado, ¿viste? El tema de, como estaba diciendo recién. A mí me pasa. Mirá que yo soy medio tronco para esto. Lo voy agarrando a medida que vas haciendo cosas. A veces hay gente que me manda mensajes y me dice, mirá, tengo que hacer esto así, esto así. Y, bueno, de ahí la voy sacando, ¿viste? Si no, olvidate. Sí, sí, a mí me pasa. Yo soy nuevito para esto también. Claro. Bien, de bien. ¿Cómo estás, Guzmán? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? Bien, de bien. Tranquilo en la casa, tomando los mates en este momento con la patrona. Pero igual, yo sigo trabajando, gracias a Dios. Yo sigo trabajando. Todavía no nos han cortado a nosotros. ¿Dónde trabajás? Estoy trabajando en una aceitera. Bien. Trabajamos con sopa. Bien. ¿Sos de San José? ¿Es ahí la aceitera? Sí, sí. Acá, en San José, Ciudad del Plata. Bien. Acá, enfrente de mi casa. Lo tengo enfrente de trabajo. Ah, está. Bueno, eso es lo que estamos. Ya está. Al toque. ¿Entiendes bien? Seguro, claro. ¿Está frío ahí en San José? Bastante. Bastante, bastante. Sí, acá empezó. Si no se guarda, si no se guarda uno temprano, te morí de frío y después. Y ahora que me está tocando trabajar de noche, me como todito el frío. Sí, sí, me imagino. ¿Eso es por zafra o siempre? No, no, soy efectivo. Ah, no, no, pero quiero decir, trabajar de noche así, digamos, por zafra porque están... No, 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 mi horario es de mañana, pero tocó de noche ahora porque, como bueno, con el tema del coronavirus cortaron algo tercializado y quedamos nosotros que somos los fijos y bueno, hay que cumplir todo el turno, ¿no? Claro, ahí va, por eso te contaba, porque viste que acá también, en Colonia, cuando empiezan con el tema de las cortiembres y todas esas cosas, viste que a veces se extiende el horario, o sea, a veces viste que es normal, pero cuando... Sí, las horas se extienden. Ah, por eso te decía si era algo así. Bueno, contame un poco, primero que nada, perdón, me olvidé, felicitaciones por el premio. Muchas gracias, muchas gracias. Contame un poco de esta experiencia, ¿no? Porque Yesti Prieto, un grande de la movida tropical, y bueno, ganaste ahí ese concurso que empezó, yo soy Yesti, contame un poco de esa experiencia. Sí, sí, estuvo buenazo, bueno, cuando empezamos, cuando mandé mi primer video, jamás en Navidad pensé que me iban a... Digo, ¿cómo te puedo decir? Pensé que no me iban a dar cortes, viste, que iban a mandar el video y me iban a decir, yo qué sé, hay cosas. Pero no, enseguida la producción se comunicó conmigo y me dijo, está, que ya estaba en juego el video que yo había mandado. Y este, bueno, contentazo. Y después cuando empezaron a subir las redes, bueno, ahí fue que empecé a caer un poco en la... En la movida. En la movida, claro, ¿no? Y siempre con el pensamiento de que estaba Yesti Prieto, que es uno de los grandes de la Mojita Tropical, ¿no? ¿Cuánto...? ¿Qué número tenías vos para aquellos calabaleros? 15. El número 15. Ah, muy bonita. Sí. Claro. ¿Cuánto participaron, te acordás? 52. Eran 52. Ah, bien, bien. Anduviste volando, entonces, entre 52, primero. Igual se me fue, se me hizo, se me hizo un poco complicado, igual porque, digo, mucho talento había, mucho. Mucho talento. Todos los participantes tenían, sí, sí. Ahí va. Muy buena voz todo. Contame, contame un poco del jurado. Había un grande jurado también. Sí, por supuesto, estaba, estuvo Rolando Paz, Mariel Barbosa, Mariano Bermúdez y el grillito. Pa, eh, lendo jurado. ¿Cómo fueron esas devoluciones? Muchos nervios. Bueno, ese día me tocaba trabajar de mañana y la primera vez que participó el jurado, bueno, terminamos como a las 2 de la mañana, creo. Y, bueno, no dormí toda la noche, me fue a trabajar a las 7 de la mañana sin dormir. No dormí, claro, los nervios barbos. Y, bueno, cuando empezó a alargar los videos, la producción del jurado, era una locura. Ah, templado acá en la cama yo. Buenísimo. Bien ahí. La gente que te siguió mucho, la gente de ahí de San José. Se entrecortó, Juan. Se entrecortó, dale. Te decía si te siguió mucho la gente de San José, si te apoyó mucho en esta movida. Sí, sí, sí. Tremendo apoyo de toda la gente. La gente de San José, la gente de Libertad, Santa Lucía, Canelones, gente de Estados Unidos me mandaba el mensaje. Ah, mirá que bien. Este, sí. Y Argentina también, gente que no conocía, ¿no? Y, bueno, y ahora los tengo como seguidor y siempre nos hablábamos y de eso. Ah, eso está bueno. Está bueno. Sí, claro. Y contame, contame un poco. Decime. Un poco. Acá, donde Daniela Avento, bueno, es el Instagram de mi primo y está ahí. Le quiero mandar un saludo a él y a toda la gente que está conectada. Está ahí, me dijo, mirá. Claro. Ahí va. Todavía no tiene Instagram, Leely, usa el de la señora, por eso dice Daniela Avento, que es la señora. Claro, yo dije, saludo a Daniela Avento y después me dijo él que era tu primo. No tienes excusa para faltar, dicen. Claro, seguro si estoy enfrente acá del trabajo. Claro. Bueno, contame un poco, ¿qué temas fueron los que tuviste que cantar? El primer tema fue La Soledad, que lo grabé acá en Casta. Lo grabé en el baño, me puse contra la puerta de Madrid y lo grabé. El mejor lugar, el mejor lugar para acá. De oro. Bueno, el otro fue, a ver que yo tengo medio anotado acá, que te vaya mal, un tema, uno que es algo, Jesty, ahora. Ahí va. Volver a Mar, a fuego lento. Y bueno, después no me acuerdo, fue los enganchados también, que fue la final, los enganchados. Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Bien, ¿eh? Bueno, ¿cómo sigue esto ahora? Porque me decías que estabas en unas bandas ahí en San José. Sí, estaba, bueno, hace tiempo ya estuve en una banda llamada La Magia, que el dueño era Miguel Santamaría, que es un vecino de acá. Y bueno, después me fui de ahí y estuve participando en una banda para vacilar, que es una banda de acá de compañeros, que es una banda de plena. Y bueno, después se paró por todo el tema del coronavirus, ¿no? Y bueno, y ahora empezó todo lo de casting. Y bueno, esperamos a ver para poder grabar con Jesty y a ver qué acontece después, ¿no? Ahí va, mirá, ahí te manda un saludo Mabel Torino de Las Piedras Canelones. Hola Mabel, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí va. Un saludo para toda la gente. ¿Y cómo sigue esto ahora? ¿Pensás cantar, digamos, solita o pensás meterte en alguna banda? Eh, sí, vamos, quiero saber, quiero ver primero cómo va todo esto con el tema de la grabación de Jesty, ¿no? Ahí va. Este, quiero, quiero, quiero ver ahí. Siento que hay algo más, ¿no? Que él me quiere brindar algo más, este, porque uno lo siente, ¿no? Este, tampoco me quiero imaginar cosas que no pueden ser, pero, pero está, este, esperando a ver qué pasa. Primero quiero ver, grabar el tema y a ver qué acontece después. Y, bueno, después sí tengo la oportunidad de formar parte de alguna otra banda, o, bueno, como seguía antes, no tengo ningún problema. Pero, bueno, siempre uno quiere progresar, ¿no? Claro, claro. Eh, contame un poco del premio, porque no, no te pregunté cuál era el premio. La gente no sabe. Bueno, el premio, el premio es grabar una, una canción con Jesty Pietro en el estudio de grabación de Sondor, acá en Montevideo. Y, bueno, ese era el premio. Es el premio. Esperando a ver qué sé este y día, ¿cuándo? Ahí va. ¿Ya tuviste la oportunidad de conocer los estudios ahí? No, no, no he tenido la oportunidad de ese estudio, no, no, no he podido. Hace muchos años, hace muchos años fue un estudio, creo que era el tecladista de La Auténtica, Pato Molina, que vive por acá, por cerca de, del Paso de la Arena, por ahí. Fui con una banda y lavábamos un par de temas ahí. Pero hace muchos años, hace muchos años. De ahí salen todos los grandes. Fue el único estudio. ¿Eh? ¿Sí, no? Fue el único estudio que es. ¿Quién te diría que después estés vos ahí, solista, cantando? Fua. Fua, ojalá, Dios quiera, Dios quiera. ¿Te gusta la movida tropical o has cantado, digamos, otro estilo de música? Sí, a mí me gusta todos los géneros, ¿no? Lo único que no me gusta mucho es el rock. Pero después lo que es plena, cumbia, guaracha, algún bolero también me gusta. Me gusta, me gusta los boleros, cuando nos juntamos con compañeros, tocamos la guitarra, también largamos algunos boleros y eso. Pero me gustan mucho, claro. Ahora ya arrancó el segundo, ¿no? ¿El Jesty Pietro 2? ¿Lo estás mirando? ¿Hay algún conocido tuyo ahí? Sí, sí, claro. Tenemos tres. Ah, bien. Sí, claro. Viven acá a la vuelta. Ah, bueno. Sí, acá de Colonia creo que hay cuatro. Para Seba 82 también, que es un compañero. Nicolás, que también es del barrio acá. Ahí va. Bien, bien. Bueno, esperemos. ¿Te gusta el carnaval? Porque ahí en San José están los gauchos patones, ¿no? ¿Quién te ve cantando ahí? Yo de carnaval tengo muy poco. Lo que es, salió un comparsa tocando el tambor, sí, pero, por ejemplo, murga y eso. Acá hay un par de murgas que están... Los rebeldes, ¿no? Los rebeldes es una murga de ahí, ¿no? Sí, creo que sí, sí. Pero no, salí en una murga cuando era muy chiquito, pero ni me acuerdo. Me acuerdo porque tengo fotos ahí, que mi padre tiene fotos, pero no salí mucho con murga ni nada de eso. Salió a tocar con una comparsa así en Santa Lucía, salí con Sosa y Suslonja y salimos una vez. Está, pero ahora capaz que con este tema del concurso y eso, capaz que se te da para probar un casting y cantar en Sociedad Anónima, ¿viste? Oye, que ahí hay cantantes. Y sí, claro. No te digas, capaz que te cantaré. Ojalá, ojalá podamos tener esa oportunidad. Entrás ahí, bien de bien. Bueno, te mando un abrazo y, bueno, mucha, digamos, buena suerte, ¿no? Para toda esta, espero que sea una gran carrera que empieces, que este sea el impulso, ¿no? Porque a veces estos premios y estos concursos son el impulso, como vos decías al principio, ¿no? Yo lo mandé, digamos, mandando y mirá, terminaste ganando. Y sí, claro, claro. Ojalá, ojalá que se me puedan abrir puertas y ser conocido, reconocido por la música, que es lo que uno ama, ¿no? Ahí va, ahí va. ¿Cómo te ves a futuro? ¿Te gustaría tener tu banda así? Sí, por supuesto, me encantaría tener mi banda y me encantaría, digo, sacar temas, grabar y ser conocido, de andar en la calle y que me conozcan por el cantante o algo así, o por manes cantantes o algo así. ¿Dónde están los videos? Y eso quedaron en el canal, ¿no? Hay un canal. Esencia, ¿es? Esencia. Quedaron en el canal, quedaron en el canal. Sí, justamente, bueno, mandaron un saludo a Shesty Prieto, porque fue el que nos dio la tranquilidad, a toda la producción de La Esencia TV. Bueno, también se pueden, este, aguardamos un segundo que me cayó una notificación. Nada, tranquilo, a mí también me pasa. Sí, me cayó, no podía haber, como te decía, agradecer a toda la producción de La Esencia TV, porque fueron los que nos dieron la oportunidad, ¿no? Igual que a la gente, que gracias a la gente, uno se va acá, ¿no? Porque pusieron ese voto de confianza y apostaron por uno, ¿no? ¿Cuántos votos tuviste en la final, te acordás? ¿Cuántos votos? Como 1.600 en la final. ¿1.600? Sí, por ahí, creo que sí. ¡Campañón grande! ¡Claro! ¡Vende bien! ¡Vamos arriba! Bueno, con todo, para lo que venga, y bueno, te deseo suerte para arrancar con esto, ¿no? Como te dije, que sea el principio de una gran carrera, ¿no? Que esto sea el impulso. Claro, ojalá, Dios quiera. Para seguir adelante. Uno está haciendo todo lo posible y dejándote en la cancha, como siempre. Bueno, cuando ya grabes el tema ese con Yesti, me decís así, hablamos un rato más, porque quiero saber esa experiencia, ¿no? Porque para alguien, digamos, cantar con Yesti ya es un premio grande, ¿no? O sea, debe estar bueno, está una adrenalina bárbara, debe correr. Sí, buenísimo. No, no, el día de la final temblaba, temblaba y no podía, no me podía mantener, porque, bueno, quedamos en la final, soy el otro compañero, y no sabíamos quién iba a ganar, y yo temblaba como vara, como vara verde, así que está. Y sí. Y fue una locura. Sí, sí, bueno, pero tuviste 1.600 votos, que no es poca cosa. Sí, claro, gracias a la gente. Gracias a Pati, a Andrés, que se acaban de conectar. Ahí, Tesoro, Ibel, no sé, a veces le ponen nombres, así que no. Sí, ven, sí, ven. Es familiar, es familiar, es de Santa Lucía. Ahí va. También quiero agradecerle a Gabriel, que es mi primo, que hizo tremenda fuerza, porque, bueno, mandando un enlace del video a los compañeros y a los vecinos, ahí para que me votaran. Sí, porque eso es mucho, o sea, el concurso tiene que ver mucho con la gente, ¿no? Porque aparte del voto del jurado, está también el voto de la gente. Claro, claro, porque en realidad lo más importante, aparte del jurado, era la gente, porque la mayoría de los votos los daba la gente. Igual, al final fue, bueno, al final porque la decidió la gente, ¿no? El ganador decidió la gente. Contame un poco, ¿qué fue lo que te dijo el jurado, no? ¿Cuándo ganaste? El jurado hasta ahora no me ha dicho nada, porque lo que ellos eligieron fue el número, no más, el número 15. Ah, ¿no han dicho nada todavía? Claro, no, no, no me han dicho nada. Bueno, había... Yeti Prieto iba a hablar para cuando fuéramos a grabar en el Estudio Sondor, y iba a llevar el jurado, ¿no? A Rolando Paz. Ah, bueno, entonces eso. No, me voy a morir, estoy como loco, estoy como loco para que llegue ese día. La sorpresa va a estar ahí, entonces, va a estar todo. Claro. Capaz que no se lo grababa con Yeti, ya aprovechaba de grabar con el otro más. Ah, ojo al gol ahí. Ojo, ojo que puede ser. Andá preparando los temas, por lo de duda. Seguro. Ahí va. Bueno, Ricardo Godoy está ahí también, ahí, mucha gente se está conectando. Saludos. Ricardo Godoy fue uno de los participantes que estuvo en el casting. Yo soy Yeti. Sí, un fuerte abrazo, Ricardo. Bueno, puede entrar en otro, porque tiene chance. Nunca hay que dejar las esperanzas ahí. Hay que perder. Claro, nunca hay que perder las esperanzas, siempre hay que darle para adelante. Siempre hay que darle para adelante. Yo en el Estudio la vengo peleando desde muy chico, y bueno, la mayor posibilidad que tuve fue entrar en una orquesta de barrio, y bueno, ahí me he quedado porque es muy complicado, digo, que un cantante cuando empieza de abajo ser reconocido por mucha gente es muy difícil. Pero bueno, tuve la oportunidad gracias a toda la gente que pude entrar en este casting, y bueno, está. Y ahora me conoce bastante gente, ¿no? Bien, bien. Esperamos si te he conocido por más. ¿Cuánto hace que estás en la música? ¿Cuánto hace que empezaste a cantar? Y yo empecé, tenía unos, como unos 18 años cuando empecé a cantar, cuando canté en la primera banda. Ah, bien. Claro. Pero igual desde chico siempre andaba con los tambores, y cantando con los micrófonos en la casa, pero con la orquesta salía a los 18 años. ¿Te acordás cuál fue el primer disco que escuchaste? O el primer cassette, el tiempo de nosotros eran cassettes. Sí, claro. Pa, no recuerdo, no recuerdo, pero en ese tiempo yo escuchaba Superman, Superman, Superman. Sí, yo me acuerdo de esa canción. Ahí va, buenísimo. El otro tema era, me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco. Ahí va. Con cassettes, me acuerdo que... ¿Eh? Sí, se enredaba la cinta y teníamos que sacarla con unas lapiceras. Ahí quedó. Ahí va. O pasaba a veces que, por ejemplo, yo escuchaba mucho Galaxia FM, ¿viste? Que pasaban, había una hora que pasaba todo cumbia. Y me acuerdo que ponía un cassettes virgen para grabar los temas, y el loco te salía a hablar de la que tenía cassettes y te quería matar. Después la escuchaba. Después la escuchaba. Sí, sí, me acuerdo de la ley. Me acuerdo de la ley. Ahí va. Bueno, tiene el canto, la sangre es de familia, dice tu primo. Claro. Familia es tesoro. Yo soy tesoro de apellido. Gonzalo es tesoro. Bien, bien, bien. Y la familia tesoro es la mayoría de música, y le gusta cantar, y se junta así, guitarra. Y el que no canta toca el tambor, como mi primo Gabriel. Ahí va. Bien ahí. Vamos arriba. Por eso dice que no lo trae la sangre. Bien, bien. Bueno, como te dije hoy, te mando un saludo grande de acá de Colonia. Bueno, la mejor para los que vengas. Y estaremos en contacto cuando grabes el tema, nos conectamos, así podemos hablar un poco. Quiero saber de esa experiencia. Claro, bueno, impecable. Entonces estaremos en contacto cuando grabe el tema, nos contactamos y hablamos de lo que va a pasar. ¿Querés cantar algo antes de irnos? Bueno, bueno. Tengo un tema escrito acá, porque me encanta, y no lo sé mucho, pero tengo una hoja acá. ¿Te gusta escribir? Me encanta, me encanta escribir. Ah, mirá que bien, buenísimo. Está bueno eso. No muchos cantantes escriben, viste que mucho no le da para escribir, digamos. Ah, sí, claro. Bien, bien. Te escucho. Bueno. Dale. La soledad es el tema. Bien. ¿Cómo querer intentar sembrar en medio del mar? ¿Cómo echar a las a volar? Si cada paso duele más. La realidad. De lo que ayer pude dar, me queda hoy la mitad. Es un castillo sin guardiar. Una respuesta sin llegar. Una respuesta sin llegar. La soledad. Ven, ven ahí, ven ahí, ven ahí, ven ahí. Bueno, buena voz tenés. Carril de timbre. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Viene bien. Vamos arriba. Va a ver que después que grabes el tema va a ser un éxito y se te van a abrir las puertas para muchas cosas. Bueno, Dios quiera, Dios quiera. Vamos, Río. Bueno, querido, un abrazo. Muchas gracias por este rato. Y, bueno, saludo a tu familia. Y, bueno, cuídate, ¿no? Ahora esperemos que pase pronto todo esto. Y, tal, ya te dije, cuando tengas el tema, me escribís y hablamos de vuelta porque quiero saber esa adrenalina. Te voy a tener al canto, entonces. Bueno, muchísimas gracias por todo, Juan. Un saludo a toda la gente. Decime, este es tu Instagram. ¿Dónde subís las cosas tuyas? Para que la gente siga mirando. Acá. ¿Acá? Sí, sí, en este ahí. Ahí va. Ahora ya lo... Bueno, después yo lo pongo ahí para que la gente siga viendo cosas. Guzmán Vale 1991, es mi Instagram. Así que a la gente que no tengo allí, que vaya y me siga que lo seguí. Van a haber novedades. Claro. Ven ahí, ven ahí. Dale, te mando un abrazo, querido. Bueno, Juan. Cuidate. Abrazo. Saludos a todos. Chau. Saludos. Chau, chau. Chau. Bueno, amigas y amigos, ahí tuvimos la palabra de Guzmán. El cantante, ¿no? Que ganó el premio de Jesty. Ahí hay muchos saludos. El premio que otorgaba Jesty, ¿verdad? De grabar una canción con él. Así que me imagino, como dijo él, ¿no? La adrenalina que debe tener y las ganas locas de poder grabar ese tema con Jesty. Así que bueno, lo mantendremos al tanto cuando grabe ese tema. Lo vamos a tener acá para hablar y bueno, a ver cómo le fue. Acuérdense, Esencia TV creo que es la página. Yo después voy a subir bien porque de memoria no me acuerdo mucho. Ahí pueden ver todos los videos de Yo Soy Jesty. Que bueno, ahí está el amigo Guzmán. Pueden ver la final también. Y bueno, sigan la página de Guzmán. Como dijo Guzmán González, 1991. Y ahí van a poder seguir a este gran artista que ya arranca. Ojalá sea para mucho más. Que se le abran las puertas con esto de la música. Y pueda difundir todo lo que a él le guste y lo que a él sabe. Así que bueno, gente. Ahora reenganchamos en un ratito con la banda argentina Tiempos. Ahora vamos a hablar con ellos sobre también un disco nuevo que sacaron. Y bueno, contar un poco de la historia de esta gran banda argentina. En minutos volvemos. Chau, chau. Chau. Chau.